Somos los cachorros Somos seis y ahora queréis Unidos a nosotros, más listos que zorros Llaman los cachorros Viajes y aventuras asombrosos Con duendes, castillos, dragones Malvados, peligrosos Coneja la malvada llega ya Desde su reino de la oscuridad Más con su plan, fracasará Nunca podrá Los cachorros triumparemos sobre el mar La pluma de Seymour ¿A qué esperas, Cilindrito? Ya estoy preparado, Eva Quiero un retrato bonito Confío totalmente en ti y en tu arte Haces bien Soy el pintor impresionista más grande de todos los tiempos No eres un pintor impresionista, Cilindrito Eres un pintor que da impresión Ya verás, Eva Va a ser una obra maestra Más te vale Debe de haber un problema en el sistema de calefacción de la pompa ¿Qué te hace pensar eso, portátil? Sin nombre Está bien, está bien Sígueme, sin nombre Vamos a arreglarlo Bueno, ¿has acabado ya el retrato? Estoy cansada Solo falta el toque final y serás una pata perfecta Pero yo ya soy perfecta Quería decirle el retrato, Diva Hasta aquí que te invitan Eso es ¡Hecho! ¡Enséñamelo! Estoy guapa, guapísima o simplemente divina ¡Tres, dos, uno! ¡Tachán! ¿No te gusta, Diva? Que sí me gusta, lo adoro De hecho, acércate un poco Porque te mereces un premio y te lo voy a dar ¡Un premio, qué bien! Aquí estoy, ¿cuál es el premio? Aquí tienes Y esta es mi obra maestra Me siento una obra de arte Ya he acabado Lo he arreglado todo Es el momento de partir ¿Preparados, listos, ya? Arriba, gandules Moveos, los cachorros están a punto de llegar Tenemos sed, bruja Beberéis cuando hayáis acabado vuestro trabajo ¿Y cuándo acabaremos nuestro trabajo? Cuando lleguéis allí Está bien, bruja Y no os olvidéis esto Cuando lleguéis a vuestro destino Ponedlo detrás de la gaviota Abridlo y escapad más rápido que el viento ¿Qué es? No hagas preguntas ¡Andando! No, sin nombre No es una playa Es el desierto de Negev Hemos llegado a Persia Lo primero que tenemos que hacer es buscar la gaviota Por fin hemos llegado Ahora tenemos que dejar aquí el saco Abrirlo y después escapar No, tenemos que escapar primero Y después abrir el saco Cabezota ¿Y si escapamos primero ¿Cómo vamos a abrir el saco? Damos unos pasos para atrás Y lo abrimos Así, si es peligroso Ya hemos escapado Hagamos esto Tú abres el saco Y yo me escapo ¿Vale? Buena idea Yo lo hago ¿Ves, Kambaluk? No había que tener miedo Aquí dentro no hay nada peligroso Oh, sí lo hay Vayamos a ese oasis Mi instinto me dice Que encontraremos allí lo que buscamos Mirad, ahí está Adelante Vamos a ver cuál es ahora Nuestra próxima prueba Voy yo Hola, señor Gaviota Somos los... Soy Cruel El fiel servidor del rey serpiente Y tengo una misión que cumplir Está dormida Y lo estará durante mucho tiempo A vuestra amiga le ha mordido la serpiente del desierto Cuyo veneno hace caer en un sueño eterno ¿Eterno? Así es A no ser que... A no ser que... A no ser que encontréis el antídoto Antes de que pasen cinco horas Sin nombre de preguntas Y sabes dónde podemos encontrarlo Tranquilos Cada cosa a su tiempo Lo primero que tenéis que hacer Es superar vuestra prueba Después os diré dónde encontrar el antídoto Esta gaviota me pone de los nervios Le daría un puñetazo así ¿Cómo iba? ¡Ay! ¿Cuándo aprenderás tan callado? ¿Y cuál es la prueba? La misión que tenéis que hacer será conseguir una pluma de Seymour El pájaro ha sido raptado por Cruel El temible servidor del rey serpiente Tenéis que liberar al pájaro y devolverlo a su nido Ahí arriba Solo entonces él os dará una de sus plumas mágicas Que tendréis que traerme ¡Movámonos! Tenemos que entrar en el palacio del rey y liberar a Seymour ¿Cómo ha ido? ¿Lo habéis hecho todo bien? Sí, es decir, lo tenía que hacer Cuncún Pero no sé si lo ha hecho ¿Qué has hecho, Cuncún? De la cola salió un saco verde No, del saco salió una cola verde ¿Una cola como esta? Ahora la gatita dormirá mucho tiempo Será mejor que vuelva con mi amo No vaya a ser que no resista la tentación de morderos a vosotros también ¿Te ha molestado que te metiera en un saco? Es que no me fío de las serpientes Y yo no me fío de vosotros Pero mi rey es vuestro amigo Yo solo obedezco sus órdenes Dentro de muy poco tiempo llegarán los cachorros Pero les será totalmente imposible entrar en el palacio Y su amiga dormirá para siempre ¡Ja, ja, ja! ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada de nada Solo disfrutar del espectáculo Esta vez los cachorros no escaparán ¿Qué estáis haciendo? Disfrutar del espectáculo Me parece que este será un buen capítulo La próxima vez cogeré como ayudantes a dos perezosos ¿Cómo encontraremos a Simu? ¿No sabemos dónde está? Está en el cuarto del rey Debajo de la chala grande del palacio ¿Y tú cómo lo sabes? Está escrito ahí Ya sabía yo que había truco Tenemos que entrar en el cuarto del rey lo antes posible Pero hay guardias por todos lados Tengo un plan como habría dicho Oli La he hecho de ver Paparruchas, ya basta de tonterías Cachorros, hay que buscar una buena idea Sin nombre dice que aquí se necesita una misión imposible ¿Cómo crees que así lo conseguirás? Veamos tu plan sin nombre Es peligroso, pero puede que no haya otra solución Vamos Mi rey, he cumplido vuestro deseo, pero... ¿Pero qué? Nada, nada Habla pues, cruel No entiendo por qué sois amigo de esa corneja Mi fiel servidor, eso no es asunto tuyo Solo te diré que tenía que devolverle un favor a la bruja Perdonad, Alteza Os aconsejo que tengáis cuidado Estoy seguro de que esos cachorros querrán entrar en el palacio Tendrán lo que se merecen ¡Hola! ¿Otra vez tú? Vaya modo de recibir a una vieja amiga Necesito que me hagas otro favor Pero si ya te he devuelto el favor ¿Favor? ¿Qué favor? Por favor Decidme, por favor, ¿qué favor? El rey tenía un terrible adversario que hacía peligrar su trono Y yo en su momento le ayudé a derrotarlo enviándolo muy lejos Pero siempre puedo hacer que vuelva, ¿no es verdad, Sire? Esto es un chantaje, ¿qué es lo que quieres? Los cachorros intentan entrar en el palacio, tienes que impedírselo Está bien, Cruel se ocupará de ello, pero es el último favor que te hago Hemos llegado hasta aquí sin que nos vean los guardias Pero ahora hay que encontrar la jaula de Seymour Sin nombre, dice que Seymour está justamente aquí debajo Ahí hay un guardia Muy bien, sin nombre ¿Y ahora? Cogida, te tenemos Despacio, despacio ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Alguien se ha llevado a Seymour! Cachorros, entregaos, será mejor Estáis atrapados, no tenéis ninguna posibilidad de escapar Si bajáis ahora mismo no os haremos daño Si bajamos y les entregamos a Seymour como ellos quieren Oli no despertará nunca Necesitamos una idea genial Y la única de nosotros que puede tener una idea genial es... Soy yo, ya lo sé, gracias No, es Oli Bájalo ¿Qué haces sin nombre? Seymour se escapará Han abierto la jaula de Seymour Si lo dejan escapar tendrán que vérselas conmigo Y tú te las verás con tu rey ¡Cógelos! Y vosotros ayudadle ¡Tontos! ¡Los tontos están preparados! ¡Vamos! ¡Ahora me las vais a pagar! ¡Se han escapado! ¿Y ahora qué le digo yo al rey? Aún no habéis vencido, cachorros Lo mejor llegará ahora Vosotros dos, venid conmigo Hemos liberado a Seymour Nuestra misión está cumplida Está casi cumplida Aún me tenéis que dar la pluma del pájaro Escúchame bien, pajarraco Danos rápido la pluma Venga, tienes que ser más educada Por una vez tienes razón, Cilindro Por favor, dulce pajarito Nos das una de tus plumas Antes de que te dé un puñetazo En esa ridícula cabezota Amigos, me habéis liberado Y por eso os voy a dar Una de mis plumas mágicas La gaviota no os ha dicho que... No se te entiende nada de lo que dices ¡Quítate la pluma de la boca! La gaviota no os ha dicho Que mi pluma es además El antídoto para vuestra amiga Pero... ¿Pero qué? Solo puedo daros una Así que o usáis su magia Para curar a vuestra amiga O se la dais a la gaviota Para superar la prueba ¿Pero quién ha escrito este capítulo? Los cachorros salvan a Oli O superan la prueba En cualquier caso podré celebrarlo ¿Celebrar qué? ¿Cumples años, bruja corneja? ¡Felicidades! ¿Cuántos cumples? No le preguntes nunca la edad a una señora No es de buena educación decir que la bruja corneja Tiene 198 años Mal llevados, por cierto ¡Callaos! Creo que no hay ninguna duda Usaremos la pluma para salvar a Oli ¡Sí! Lo sabía, lo sabía Los cachorros se han rendido Por fin Ahora podré preparar la poción que lleva el viento Y de esa manera me convertiré En la dueña del Bosque del Medio ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Es una historia muy larga, Oli Ahora tenemos que volver al árbol petrificado ¡Quietos! A pesar de que sabíais que no cumpliríais la misión Habéis usado la pluma para salvar a vuestra amiga Tanta generosidad se merece un premio ¡Lopirla! ¡Lopirla! ¡Lo hemos conseguido! ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? ¡No los aguanto! ¡No los aguanto! ¿Quieres una Kayla, bruja? ¡Ay! ¡Nerviosa, verdad! ¡No! ¡No! La gran prueba Bueno, bueno, bueno Sé muy bien que las últimas pruebas son muy, muy difíciles Pero no me gustaría que por un increíble golpe de suerte Los cachorros logren superarlas ¿Entonces? Entonces lo digo yo Entonces vosotros vais a sabotear la pompa ahora mismo Dime, Kambaluk ¿Sabes cómo se sabotea una pompa de este tipo? ¡Vaya preguntas haces! Pues claro que no lo sé ¿Entonces? Menos mal que tengo el manual del perfecto saboteador M, N, Ñ, O, P, pompa Aquí está, pompa ¿Estáis seguros de que queréis sabotear una pompa de jabón? ¡Claro que estamos seguros! Para sabotear una pompa de jabón se usa el mismo sistema que para sabotear una bicicleta A, B, 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 aquí está, bicicleta Para sabotear una bicicleta basta con pinchar una rueda ¿Cómo? ¡Si la pompa no tiene ruedas! No querrás discutir lo que pone en mi manual Si la pompa no tiene ruedas le ponemos dos y las pinchamos así, saboteamos la pompa Ahora entiendo por qué eres el jefe, tus ideas son siempre geniales Una pregunta ¿Con qué vamos a pinchar las ruedas, Kambaluk? No olvides que somos armiños y tenemos unos dientes muy afilados ¿Qué? ¿No querrás que pinche las ruedas con los dientes? ¡Me los acabo de lavar! ¿Eh? ¡No discutas mis órdenes! Y ahora pincha la otra ¿Y por qué no la pinchas tú? Porque me acabo de lavar los dientes ¡Yo también me acabo de lavar los dientes! Pero yo me los he lavado con un dentífrico de menta y no puedo mentir después de usarlo Así que mentiría si no pinchas la rueda tú, ¿no lo sabías? Perdona jefe, no lo sabía Venga, date prisa diva, nos espera un largo viaje Que espere un poco más, aún no me he maquillado ¡No hace falta! ¡Está guavísima incluso con todos tus pequeños defectos! Escucha, mocoso, yo no tengo defectos, ni grandes, ni pequeños ¡Está claro! ¿Alguien puede decirme por qué hay dos ruedas de bicicleta apoyadas en nuestra pompa? Y encima están pinchadas Si las ruedas están pinchadas, tenemos que arreglarlas Pero si no hace falta, la pompa puede aterrizar perfectamente sin las ruedas de bicicleta Si tú lo dices, vale, eres muy inteligente, incluso con todos tus pequeños defectillos Sal, te hemos visto ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Yo soy un león y vivo aquí El pequeño león tiene razón, nosotros somos los forasteros Entonces perdónanos, león Me llamo Ruggero Perdona, Ruggero, pero estamos llevando a cabo una gran prueba ¡Qué curioso! Yo también estoy llevando a cabo la gran prueba ¿Y qué es la gran prueba? Sentaos y os lo cuento Todos los cachorros de león que quieren ser jefes de manada Nunca he entendido por qué todos los cachorros machos quieren ser jefes de manada En vez de querer ser, qué sé yo, un príncipe azul ¡Cállate viva y deja que siga hablando! Todos los cachorros que quieren ser jefes de manada tienen que someterse a la gran prueba Sin nombre quiere saber si es un reality ¿Qué va a ser un reality? Es una prueba que se realiza desde el principio de los tiempos del primer león Que ahora vive en la segunda estrella de la constelación de Leo Bueno, abreviando, ¿sí puedes saber en qué consiste esta gran prueba? Eso es, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste qué? ¿La gran prueba no era eso lo que quería saber? Claro que sí, pero si ya lo había preguntado yo, ¿por qué tienes que repetirlo? Perdona, Iba La gran prueba dura dos días Me llevaron al lugar más lejano del bosque y ahora tengo que volver a casa yo solo ¿No me parece demasiado difícil volver a casa? Desde luego, no me parece demasiado difícil ¿El qué? Volver a casa, ¿no era eso lo que quería saber? Claro que sí, pero si yo ya lo había dicho, ¿por qué tienes que repetirlo? Tienes razón sin nombre, aquí hay algo que no está demasiado claro Así es, el hecho es que durante esos dos días todos los animales de la selva están autorizados a darme caza ¿Cuánto te falta para acabar tu viaje de vuelta? Detrás de esa colina está mi poblado En menos de una hora estaré de vuelta con la gran prueba superada Ah, un momento, estaba tan enfrascado en contaros mi prueba que no os he dado tiempo para que me habléis de vosotros También nosotros estamos llevando a cabo una gran prueba Tenemos que encontrar una estatua de gaviota aquí ¿Es una estatua de madera? Oh, creo que sí Sé dónde está, primero vuelvo a casa y después os acompañaré allí Lo ha conseguido, Ruggero, lo ha conseguido Ha superado la gran prueba Veo que vuestro trabajo de sabotaje de la pompa no ha servido de nada Bueno, ahora escuchad bien y haced exactamente lo que os diga ¡Eh! Si aún no nos has dicho lo que tenemos que hacer ¡No querrás que lo grite a los cuatro vientos, ¿verdad? Seguidme y lo sabréis enseguida No quiero dar demasiada publicidad a mi plan Porque alguien podría enterarse de lo que voy a hacer ¿Y estos amigos tuyos quiénes son, hijito? Me los he encontrado por el camino Están buscando la gaviota de madera También ellos tienen que superar una gran prueba Tenemos que superar la prueba que nos proponga la gaviota Solo si somos capaces de superarla Podremos conseguir salvar el Bosque del Medio ¿El Bosque del Medio? ¿Qué es el Bosque del Medio? Explicádmelo ¿Entonces está todo claro? Buscad al brujo y haced lo que hay que hacer Pero no será peligroso ¿Pero qué te pasa? Entre leones y armiños hay buenas relaciones Si tú lo dices ¿Y vosotros quiénes sois? Nos manda la bruja Corneja Sí, ya me acuerdo de ella ¿Qué quiere? Quiere que la ayudes a desembarazarse de los cachorros Que acaban de llegar al poblado ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Oigámoslo Ven, te lo contaremos por el camino ¿Entonces puedo acompañarles hasta la gaviota de madera? Claro que sí Pero ten mucho cuidado Porque tienes que atravesar todo el bosque No será difícil hacerlo Acabo de superar la gran prueba Tú sí lo has hecho Pero no creo que ese polluelo amarillo que veo junto a ti Haya superado la gran prueba Y no hace falta que te repita Que una vez que hayáis encontrado la gaviota Tendrá que superar la gran prueba en el camino de vuelta Así está escrito en el reglamento Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros ha superado la gran prueba Entonces, después de encontrar la gaviota Tendréis que superar la gran prueba ¿No es así, Ricardo? Sí, eso es lo que dice el reglamento Tienen que superar la gran prueba Avisa a todos los animales que la caza de los seis cachorros va a comenzar Lo haré con mucho gusto, señor El plan de la bruja corneja va a toda marcha Desde luego, Kambaluk Solamente nos queda disfrutar del espectáculo ¡Pico torcido! ¡Pico torcido! ¿Dónde te has metido? ¡Pico torcido! No hace falta que grites Ya voy Déjame cinco minutos para que termine de jugar con mi sobrino Y estoy contigo ¿Sólo te vas a quedar cinco minutos más, tío? Me prometiste que me enseñarías a volar durante todo el día Mañana seguiremos Ahora me espera una misión Dime, brujo, ¿en qué puedo servirte? Primero acompaña a estos cachorros hasta la gaviota de madera Y después anuncia a todo el bosque que vuelve a comenzar la caza Bueno, seguidme Y no me perdáis nunca de vista porque no voy a ir más despacio Ahí está la gaviota Os doy dos minutos de tiempo para que os organizéis y después desataré la caza ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo primero preguntarle a la gaviota de madera De esa manera sabremos cuál es la prueba que tenemos que superar Debéis saber que para conseguir la perla que buscáis No es necesario que superéis ninguna prueba ¡Perfecto! Entonces danos ahora mismo la perla y no se hable más Pero yo no tengo la perla Tenéis que volver al poblado a buscarla Está en la máscara del león brujo ¡Vamos! ¡Estaremos allí en un pipay! ¡Qué listo eres, melón! ¿Te has olvidado ya de que toda la selva nos está buscando para cazarnos? ¡Se me había olvidado! ¡Atención, atención! Dentro de un momento los cachorros van a empezar la gran prueba ¡Tres, dos, uno! ¡La caza ha empezado! El poblado está allí Debemos tener mucho cuidado Todos los animales han sido avisados ¿Todos, todos? Todos En esa rama de ahí arriba, escondida entre las hojas Está Raimundo Lapitón, que está durmiendo ¿Tenemos que cantarle una nana? ¿Qué estás diciendo, tonto? Lo que tenéis que hacer es despertarla Y hacer que vea a los cachorros Para que se los coma a todos Está bien, vamos Tenemos que despertarla ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Por supuesto, déjame a mí ¡Ah, despierta! Ha comenzado la gran prueba Y hay seis cachorros para que puedas tampártelos Tranquilo, ya me ocupo He oído un ruido Voy a echar una ojeada Vosotros esperadme aquí ¡Date prisa, ya llegan! ¡Podéis venir, no hay ningún peligro! ¡Pero Cilindrito! ¿Se puede saber qué has hecho para vencer tú solo a una pitón de ocho metros? ¡Mi héroe! Habéis vuelto a fallar una vez más Y de haber al gorilá y esta vez no falléis ¿Cómo? ¿Me estáis diciendo que ese animal está haciendo la gran prueba y que me ha robado los plátanos? Pero eso no es un plátano sin una zanahoria Parece una zanahoria, pero en realidad es un plátano convertido en zanahoria Para que no te des cuenta de que es un plátano Así que ese conejo está intentando engañarme ¡Se va a enterar! Orejas largas Así que me has robado los plátanos Esto no es un plátano sino una zanahoria Es un plátano disfrazado de zanahoria ¿A quién crees que vas a engañar? Ahora disfrázate de plátano para que te puedan comer ¿Tú lo has querido? Y ahora cómeme si te atreves ¿Qué miedo puede darme el que me coma un plátano? Ninguno si el plátano es normal Pero mucho, mucho miedo si tiene una etiqueta de plátano envenenado como esta Aquí está ¿Cómo? ¿Que el gorila ha huido porque ha visto un plátano envenenado? Tonto él y tontos vosotros por no haberlo detenido Id ahora mismo a ver al brujo y aseguraos de que esta vez salga bien Entonces, ¿está claro? Todo está claro Casi lo habéis conseguido, el poblado está ahí detrás Esperad un momento, no habéis superado la prueba ¿Por qué? Pues porque la gran prueba solo puede superarse en solitario Y vosotros, en cambio, siempre habéis estado juntos Eso es lo que dice el reglamento ¿Qué tienes ahí sin nombre? Así que esas tenemos, brujo La prueba tiene que superarse en solitario, ¿eh? ¿Qué crees que pensarán los demás leones cuando vean esta foto? ¿Eh? ¿Qué foto? Una tuya en la que sales cuando superaste la gran prueba Y por lo que parece no estabas solo Esto, bueno, vale, sí, es verdad Dadme esa foto y a cambio os daré lo que me pidáis ¡Queremos la perla! ¿La perla? Si solo es eso lo que queréis, tomad la perla y ahora dadme la foto Os deseo mucha suerte en vuestra misión y volved a visitarme ¡Hasta pronto! ¡No servís para nada, inútiles! Toda la culpa es del león, brujo Nosotros no sabíamos nada No sabíamos nada, no sabíamos nada Entonces se puede saber para qué os pago Pero si no nos paga el brujo de corneja ¡Silencio! ¿Por qué si no? Porque si no, ¡porque si no, ¡basta! ¡Ah!